¡Suscríbete al canal! ¿En qué rayos estás pensando? ¡Decad en mí! ¡No puedo ser! ¡No me moleste! ¡No puede ser! ¿Quién lo eres? ¿Quién lo eres? La escuela de Pantlection ¿Quién lo es? ¿Quién lo eres? ¡No puedo creerlo! Oye, ¿qué vas a hacer? ¡Vuelta, fuera! ¿Quieres un consejo? Te recomiendo que mejor vayas a refugiarte.